Acusan de mantenido a Luis Enrique Guzmán y su esposa lo defiende Recientemente Silvia Pinal salió de un problema acusado por su hijo, pero los problemas siguen a Luis Enrique Guzmán y los cibernautas lo critican por ser un mantenido, debido a que no se dedica a trabajar en el medio artístico como lo hace toda la familia. Hace poco tiempo a Luis Enrique Guzmán se presentó en una entrevista en un programa de espectáculos y lo invadieron las críticas al hacer algunos comentarios que le ocasionaron problemas. A la última diva del cine mexicano con la televisora para la que trabaja desde hace muchos años, Quique Guzmán en sus redes sociales subió una foto donde presume su nueva motocicleta y en son de burla una cibernauta le comentó ¿Tu mami te la compró? Pues eres un mantenido. La esposa de Luis Enrique Guzmán, Mayela, respondió muy ofendida a los comentarios Se la compró con sus ahorros, si no tienes algo bueno que decir, mejor ni lo hagas. Y el mal rato no paró ahí, inmediatamente le siguió un comentario peor, pues la cibernauta recalcó que nunca ha hecho algo productivo, que al ser hijo del padre tan famoso y exitoso, se espera un hijo igual. Mayela junto a su esposo en el 2014 enfrentaron problemas legales, por supuestos fraudes, por eso al atrevido comentario de la cibernauta tenía fundamentos y decía que su juguete nuevo lo compró con el dinero robado de los afectados productores. Como era de esperar, los comentarios fueron borrados de la publicación, por orden del hijo de Silvia Pinal, y después de esto los problemas que han tenido la famosa, aún sigue provocando malos comentarios, pues entiende que Luis Enrique está desesperado por el dinero de su madre, y por consecuencia de mantenido lo califican en redes sociales. Y bien, cuéntame, ¿y tú qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!